Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. 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 ¡Más fuerte! ¡A ver las amigas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡A ver las amigas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Contoy y no llores! ¡Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Es una alegría enorme! Gracias por elegirnos y, como dijimos nosotros, ni más ni menos, el reflejo del gran amor que sienten hacia su pequeña Maitena. Y hoy ustedes también están cumpliendo un día muy especial porque es el día tan esperado de cualquier papá y de cualquier mamá, las 15 de primavera de su princesa. Así que nosotros vamos a, en agradecimiento por confiar en nosotros. ¿Se merece que le cantemos una bonita canción para los dos? ¡Sí! ¡Y que vivan los novios de paso también! ¡A ver, compadrito! Si quiere agarrarla a su mar y esta noche, agárrela a su esposa. La canción que lleva como título Hermoso Cariño, en reflejo del gran amor que hay entre ustedes dos, en su familia y en esta noche tan especial para ustedes. El hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, con nuevos fieles y contentos y felices. El hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser hermoso cariño. El rey, compadrito, échale mariachi para ustedes. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. A ver, llorar y llorar. A ver, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. No, 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 no. No, 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 no. Alegría, no, no, no. Que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. presentarles esta noche a cada integrante de mariachi tequila esta noche está fresca la noche no venimos de un día de serenatas y bueno y todavía nos queda un ratito más así que estamos aguantando ahí acá maitena mire de san salvador de jujui en la primera trompeta rodrigo gastón a ver las chicas de salta la linda y tenemos a rafael arias miren los de salta la linda acá tenemos a un fueguino mire al cuate ariel de la ciudad de entre ríos el amigo mario leite esta noche con la acordeón fuerte el aplauso está otro fueguino a charly arola en la guitarra a ver bueno estamos en tiempo muy muy hermosos de inclusive la mano de jani resky del guitarrón bueno mi nombre es guillermo romero y en nombre de mariachi tequila muchísimas gracias una vez más gracias a todos ustedes estamos ahí gracias a francis que está firmando esta noche acá con la ayuda de las vecinas y los vecinos acá les vamos a cantar el feliz cumpleaños y bien fuerte como se lo merece a ver no se escucha no se escucha joven mic придум Nikita no se escucha no se escucha que no se escucha Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no hay pareja El vallachi loco quiere chobrar El vallachi loco quiere chobrar Si me matan o me muevo Algo escribiré una carta dirigida a ti Pa' que se pase aunque torne mi alma que torne Que viste todo el ar de mí Dice a Dehita que era mi mujer Para llevarla conmigo al cuartel Así nos estamos despidiendo En nombre de Marachi tecriba, querida Maitena Que tengas un feliz 20 años Gracias a todos, que Dios los bendiga Hasta la próxima, gracias ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Vamos todavía! Noticias, desde la ciudad de Ushuaia